hola voy a tratar de hablar despacito para no aburrir a los suscribes dice que yo muy garboso hablo pero yo siento que es muy así como que cuando le va a decir por ejemplo siempre siempre yo si hablo pero si le dice a Chahia mira esto para que me oiga y vos tienes que hablar más duro como te digo de los chacaglines como te va a oír uno Chahia si vos le decís es que es la verdad si no que lo comete Wilmer ahí como cinco veo me olvidó del garbo estoy hablando duro otra vez es que fíjate que me va a costar me va a costar es que yo si hablo por ejemplo cuando usted le dijo allá cuando usted había agarrado el chivo va un ejemplo que estamos poniendo entonces usted le puede decir con su mismo garbito así pero grabame aquí grabame aquí no que usted ya trepa el garbocito ya la gente el que no lo conoce él piensa que usted está enojado pero ya nosotros ya aclaramos ya que nosotros aquí nadie es jefe de nadie por eso vaya pues sí pero los suscribiros vaya entonces él piensa de que usted está enojado porque le dice vaya grabando ya le trepa grabame aquí y usted le puede decir no yo para que ande en la acción yo para que ande también uno tiene que andar vos ves que nosotros y yo te estaba dando la oportunidad que aprendiera no es que eso ya puede ser no digas que anoche yo eso lo hago desde que tenía como 10 años vaya eso es aparte ya eso es otro tema otro tema mañana vamos para champerico ah de veras vamos hasta vamos a dejar y los vascos cabañas vamos a ir a dejar al muchacho que yo le dije que se llamaban william pero no se llama william se llama wilson si pero cuando le ve empezaba para que veas que tengo razón vamos para allá a comer carne chucho allá dicen que los están esperando ya vas a trabajar chavilla cuando mañana ah pues ni modo te lo perdiste yo te la voy a trepar yo lo que se perdió dice que los van a invitar a una carneada no no es carneada sino que comer solamente que le pregunte a Misael si quiere preguntarle en vez de querer ir con los otros chavilla de rifom va para que no diga que no le invitamos ya empiezo otra vez yo yo no sé qué me está pasando usted dígale a Misael Misael más atrás de la mañana no no fíjate que anda a trabajar con la gente mañana por eso le vas a preguntar y entonces vamos los tres para allá preguntarle y si él no tiene viaje vaya entonces le vas a estar trabajando con el antiguo que yo te voy a ir solo no 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 ahí no dice que no me convencen eso es solo no chavilla ya no es lo mismo dice que antes yo pensaba eso pero de que era lo mismo que eran solos no recuerda que vaya vaya oíme oíme sinceramente es lo mismo no pero no no porque de frente es bueno de duerme aquella vez papá chavilla y cuando ella ve el huevo acostado bien dormido es lo mismo porque al menos andas vos si quieres sentado pero vaya por eso chavilla tiene que ponerle el nizuelo como estará no es que no 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 es que si yo les digo una cosa eso hace lo que pasa es que no es que les pasa a vos a veces es que ¿sabes cuál es el problema chavilla? te voy a decir yo te voy a decir cuál es el problema a veces que vos mucho bromeas con ellos entonces por eso a veces ¿tiene mucho que ver? ¿tiene mucho que ver chavilla? ¿sabes por qué no tiene mucho que ver? porque si yo ando trabajando allí ellos en vez de a veces en vez de alguno andar detrás mejor andan adelante pues sí pero y en otros juegan tuvieran este y tantito le dijera algo yo ellos me meten la calavera y algo te dicen te dicen hay seis números holino seis números disponibles para este se llama este estaba viendo el nombre de este este no este estaba gordo este el que quiera participar en la rifa este animalito se quedan seis números y aquel va para cabañas mañana este es el que se ganó Don Wilson miren para cabañas miren belleza de toretes guirlechero muchachos con registro traído de Costa Rica a ver este va para cabañas este lo rifamos el domingo muchachos belleza y aquí está aquí está la linda chula 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 al ponerle una pajilla igual a la que le queremos poner a esa ah no a esta miren muchachos la otra semana primeramente vamos a ponerle una pajilla a esa de un guir y a aquella de un guir también fíjate que me gusta el toro ese es toro algo algo así como es como aquel rilton ajá es como aquel rilton que es algo así blancuzco pero sardado no no es más sardo aquel es más vermel pajilla es que vamos a ponerle un toro guir lechero ajá a estas dos ajá para que salgan las crías pero mi fornita ya van a ver los más delicados pero pues ojalá primeramente Dios quede en el primer chutazo no pues nosotros queremos sacar bueno bueno pues por eso vaya a la guir es eso holino disculpe muchachos pero es que a la guir es esa muchachos le vamos a poner una pajilla de guir también también es que fíjate que cuando para ya como a los tres meses me van a oír muy raro es que me estaba acostumbrado que yo grite y es que allí está normal no no porque ellos también oyen duro pues sí pero es cuando usted manda digamos es que yo no mandando a nadie pico que tanto paleteo como que va a volar es que vos tenés que empezarte así normalmente hacia otro así a la par como como me estás diciendo así tienes que hablar así porque la gente oiga eso eso es lo que yo le digo si usted le va a decir algo a chaitilla no le trepa el volumen a veces es para que oigan hombre si siempre te oyen cómo no te van a ir con ese gran garbón que andas no miras que si yo ando así tranquilamente o algo encendido mirando con animales y vos me decís no para que la soltadas hombre y cosas así aunque vos casi 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 que sin mecha llevándose una mecha tiene que decirle agárame a chaitilla con el mismo hablado suyo no le tiene que trepar vamos a hablar algo ese es el problema yo así hablo todo el tiempo hablo duro es que usted no me está entendiendo usted le puede decir en el mismo hablado a chaitilla y no así hablo pues pero usted que le trepa el volumen pues tal vez un poquito más quizás así es la cuestión así es así que ando tratando ando tratando de bajar el volumen no es que así vamos a aprender así poco a poco para que nos asusten vaya así que ahorita vamos a mostrar un poquito gordos granaditos y mira Dumbo pues mira Dumbo cómo está hermoso está fíjate yo creo que le da buen poco fíjate para cómo está él mira de ñoño y ya le vamos a poner fierro también yo se digo que hay que esperar que crezca para que no le hagan muy grande acuérdate que estos animales van para raza pues por eso tiene que estar más grande pues sí pero es que la pones más grande pues hasta arrastra las orejas gordo lo van a tener nos queda la última la que tiene menos miren si las tenemos bien vitaminadas y todas las tenemos cuidado se ve el cuido sinceramente se ve el cuido que les estamos no ya ya vas a ver como están bien vitaminadas hasta en el verano va a costar más que se adelgacen no todas van igual no las vacas esas no ya empezó a hacer leche a esta muchachos primeramente le vamos a poner una una pajilla de un guir lechero que se llama el rilton busquenlo ahí en internet ahí aparece rilton el guir lechero este también vamos a poner uno y esta se va para la cabaña mire que se lo ganó don wilson mendoza si derechito lino esta vaca va a ser buena para el hecho es linda tiene bastante guir porque miren con la guir esta se miran bien este que nunca lo han querido este si querés ir con nosotros vamos y ahí voy a mandar solo organizar bien los volanches que van a hacer y todo eso de ponerles así de que los andes pues si tarillita y para los que dicen jolino para los que dicen que nosotros nosotros no lo mandamos a trabajar él trabaja porque él quiere el encargado encargado de la gente vaya por eso pero algunos algunos es eso y cualquiera me puede ver ñoño todo todo tromploco que va a poder trabajar pero yo les digo que cualquiera este si vaya allí allí si vaya allí para que el que dice que nosotros que no sé que chaiti ya lo tenemos de mozo no porque él yo le garantizo que ya me lo sigue con la como le dijera no 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 en serio aguanto trabajar con la como este chavilla es manguiano si o como ah esto cabrón ya me están encabronando ya le voy a pegar una coclida con esta cloma ya le voy a dejar clankla le dijera y le dijera yo cansado le dijera joder la idea me comiera ay mi jajaja jajaja es que hay enfermedad enfermedad porque él está jodido fregado de la espalda mira como te pones es que hay que ponerle salsa a los tacos pero es que eso es verdad pero está bueno chaiti está bueno así se hace eso es verdad que yo a mí como si me iba rodeándome para darle los gachones a jodios mi papá esta ni mala la anda bien lustrada esta esta ah si está bien está bien igual a esta mira bien tallada bien valladita chula de vaca la verdad que hay muchos que se les hace agua las manos para hacer pistas de animalas para que nosotros hagamos pistas para que la vendamos pero si no hay que un litro tres litros ya le subieron ya estoy que ya me aguanto no me aguanto yo por ver sabes que sabes que no hay que tanto de eso sino ver la cría que va a tener jolino no la leche también también porque la leche primeramente Dios porque ella es lechera primero Dios pero como siempre hay un animal de este que no dan ni pa'l chivo también jolino eso es normal no amigo pero como ahí van a dar es que por la boca le entra la leche lo que vamos a ir haciendo es ir acaparando unos par de quintales de soya para hacerlo un buen concentrado como vamos a acargarlo así pasamos al cabado yo le voy a comprar el quintal cada vez que lo vamos a hacer seguro seguro y vamos a ver y echarle buen buen concentrado usted que está más unos quintales de maicillo para este o molerlo sin pelota se le compra maíz amarillo y como si a tana como si a tana así que los vamos a volver al next muchachos ya saben el que quiera pero no el número bueno ahorita lo voy a dar para que quede al 76 26 79 40 vamos a hacer otro video para hacer eso si no hay pues ya vienen las demás muchachos si primeramente van a ser hembritas si ahí vienen las otras que ya andamos en otras en esta pero que pero que son caras son buenas son buenas vos lo que querés es bueno pues como vos querés oreja bueno nos vemos muchachos estamos sancudo